Hola, yo soy Ana Belén y este es el Kiwi, 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 Kiwi informativo. Hola Kiwinautas, Christopher Watts, el doblemente ganador del Oscar que seguramente recuerdan por su interpretación como el coronel Hans Landa en Bastardos sin Gloria, podría ser el villano de Bond en la próxima película del 007. La vigésimo cuarta película del espía inglés va a comenzar grabaciones en diciembre de este año y el staff de la película casi soltó la sopa del papel que Watts podría tener. No fueron muy claros al respecto, seguramente trataron de corregir el error. Dijeron que solo porque ha sido el malo en otras películas no tenía por qué ser el malo en esta. ¡Ay sí! Y que su personaje es algo parecido a un enemigo. Recuerden que las películas son buenas según lo bueno que sea el villano y Watts no es malo en eso. A ver qué sale. Pero bueno, esto ha sido todo por ahora. No olviden darle clic en las anotaciones de aquí al lado. Suscríbanse, denle pulgar arriba para ayudar al show y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Yo soy Ana Belén y esto fue El Kiwi Informativo.